¡Buena tarde! Yo soy Novastar Gente, creo que Creo que ahora que he quitado el Hola chicos del saludo, creo que ahora lo he hecho de menos Yo soy Novastar y bienvenidos Una vez más a Hello Charlotte de Episodio 3 Childhoods End, oh dios mio, me hemos reventado El trabajo gente, me hemos reventado De hecho son las 9 En plan, estoy grabando esto tarde porque No me apetecía hacer nada, pero Hay que grabar gente, hay que grabar Y eso Básicamente en el episodio anterior Florence nos contó Su estrés postraumático y el de todos Los demás básicamente, su adicción al jabón Y todo eso, y fuimos al siguiente Piso con Bennett Bennett El tema Eh... Hemos perdido a Scarlett No sabemos donde está A ver a que ir a por ella Así que ese es el objetivo de este video gente, vamos a ver Pipiri Pipiri Ostia que era eso perdi Ostia... Mister Honecker Si señor Bennett Creo que la señorita Ailer se ha roto ¿A que tu refieres con que se ha roto? ¿Está vivo? No, si, no lo sé Creo que se golpeó la cabeza con algo cuando nos caímos del ascensor ¡Mierda, Bennett! ¡Mierda, Bennett! ¡Mierda, Bennett! ¡Tenías un trabajo! Ya está infectada con un parasito Ya está infectada con un parasito Y ahora hay... Ahora hay trauma en el... Ahora tiene un... Si, se dice trauma también en español Ahora tiene un golpe en el cráneo Debería haber sabido mejor que... Debería haber sabido que no era buena idea Para... Confiarle mis pacientes a un adicto al jamón ¡Verdad! Ah, está bien Tan solo... Llevale a donde sea que esté... Winsher Debería estar... Justo debajo Así que he encontrado una forma de llegar ahí Y te... Te ayudaré si algo sirve ¡Ok, señor Janniker! Has obtenido a Scarlet... A Scarlet Eiler Pequeña Un poco pesada Aún respira Ok ¿Qué hay aquí, gente? Esto claramente le puedo hacer zoom, ¿verdad? Experiencia las más... Las más grandes maravillas Toma el desafío Y desciende a Eden Parece sospechoso Estoy... Estoy de acuerdo Descender a Eden... Algo... Algo... Hay algo extraño en esto ¿Qué habrá aquí mientras? Claro, gente Yo entendía abajo como hacia el sur Pero debe ser que esto es un túnel hacia abajo, ¿no? Está muy escuro, ¿qué? Tienes una linterna contigo, ¿recuerdas? ¡Aaah! Y se apagan todas las luces Que comience... Que comience el desafío El desafío es encontrar la sanidad Consejo Puedo usar los objetos... Los objetos que obtendrás en varios... Ah... Ah... Enfrente de varios... Objetos con los que puedes interactuar Elijo un objeto del menú Interactúa con el objeto de nuevo Ah... Esto es una especie de escape room Nunca fui bueno con esos Pues... Pues... Lidia con ello Como sea, no tengo todo el día Así que... Te ayudaré si fallas en usar tu cerebro Si sientes que el desafío es demasiado difícil o ilógico Puedes preguntarle a Mr. Honecker para que te dé ayuda Usa la Honeckerpedia De tu... De tu... Menú de objetos Puede que no resuelva el puzzle por ti Y a veces no te responderá Pero te dará pistas útiles cuando... Cuando el momento sea correcto Probablemente Esto es... Esto está muriendo solo Eh... Volveré, vale Ah, y lo deja ir No está muerta, ¿verdad? Vale, gente Me pongo un poco el dedo Me pasa por rozarlo contra la madera para rascarme Vale Ah... ¿Puedo agarrarlo bien? Una sola cuesta... 5 monedas Y estoy... Y estoy pobre ¿Una caja de fusibles? Hmm... Cuatro... Perdón, cuarto, cuatro, tres, tres Cuatro, cuatro, tres No hay energía No debería haber una caja de fusibles o algo ¡La buscaré! Hmm... Yo solo sé que hay un puzzle que se llama el puzzle del triángulo Que es horrible ¡Ja! ¡No entiendo! Tengo que encender el switch de la derecha Era... 4-3-3, ¿verdad? ¡Ah, no! El switch correcto, no el de la derecha Soy bobo A ver, gente ¡Horiker! ¡Horiker! Eh... Conseguí que el ordenador funcione Soy la persona incorrecta de la que busca validación Buen trabajo Ah... La contraseña... La reseña Ah... Había pensado en eso Entonces solo... No escribas nada, ¿vale? Ok... Y no dices nada Ok... Y una foto de Charlotte Un... Un poster de una chica con un halo Así como con... Una oreola diciendo Desciende conmigo La cama Y un par de monedas en el piggy bank O sea, en la hucha, sí Ahora podemos... Ahí está Podemos comprar un refresco, gente Vale, ¿y qué hay aquí? No hay nada mortal, ¿verdad? La nevera está enchufada Mejor... Una nevera vieja Algo se está pudriendo en la papelera Hay algunos jarrones en las estanterías Pero están vacíos también El agua cayendo de los... Del grifo huele como a desecho Vale... Pues... Creo que habrá que comprar una soda A ver, esperaremos los otros cuartos Los otros cuartos Obtuviste un refresco Estoy jugando con una mano, por cierto Ahí está cerrado ¿Y esto? ¡Cerrado! Gente, ¿se enciendo otro cuarto? ¿Se enciende la puerta también? No Se enciende solo... Pero tal vez apagando la energía de este A lo mejor puedo burlarla con un trascente o algo así, ¿no? No Mierda, vale Entonces eso ya no hace nada Vale... Entonces podría tirarle esto encima Para hackearla 100% agua de melón concentrada ¡Oh! Hay algo dentro... Hay algo sólido dentro del refresco Pero... No puedo sacarlo ¡Opa! ¿El que hay? No puedes sacarlo Te voy a preguntar a Honiker a ver qué tiene que decir ¡Sí! Señor Honiker, por favor, ayúdeme Señor Honiker Necesitas obtener el objeto de la... De la lata de refresco, ¿verdad? Ponlo en el congelador Y entonces... ¡Buff! Ocurren las físicas Ajá Y asegúrate que haya electricidad para... Para... Sí, para que te... O sea... Entiendo el fenómeno Pero no entiendo cómo tenía que adivinar eso O sea... Si le pones... Pensaba que era... Que el problema era que no cabía No, eso no era O sea... Pensaba que el problema era que no cabía No que... ¿Sabes? En plan... Gente, alguien me explica la lógica de eso Pero me ha gustado preguntarle a Félix ¿Por qué? Porque me gusta como ha pensado el man Vale, pues vamos a ponerla aquí Igual tendría que haberla pens... Tendría que haberlo pensado Porque es un refresco Y el refresco tiene que estar frío Bueno... Ah... Prueba con esto ¿Qué estás haciendo? Ponido el refresco en el congelador Eh... Real... ¿Sólo quieres una bebida fría o realmente? Eso es lo que estás haciendo ¡Las dos! Ah... Porque... Supongo que no nos cuenta Si le preguntamos a Félix Bennett... Enciende... Ponen la energía al máximo Estero muerto ¡Cabum! ¡Oh! Asesinato de refresco exitoso Ah... Y ahí está el objeto que está adentro Una llave ¿De qué cuarto? Ahora lo descubriremos A ver, gente ¿Está cerrado? Ah, espérate ¿Para qué cuarto es? ¿Qué podría abrir? No lo sabemos Y este... ¿Cómo que... ¿Qué podría abrir, Magna? ¿Qué podría abrir esta llave? No sé Félix... ¿Viste la... La mesa en el cuarto, no? Usa la... Ah... Usa la ya para abrir los... Las estanterías ¿Cómo tengo que...? Vale, gente Si no veo ninguna estantería... Uff... No, perdón La... La... La mesa, la mesa Ah... Esto O sea, ¿Se refiere a esto? No, esto no ¿Se refiere a la cama en sí? Bueno, se han dicho a la mesa Tiene que ser esto Vale, no miré esto, joder Pensé que era esto... Eso contaba como interactuar con el PC Ahora vamos a este... Este cerrado... Con la llave... Cerrado... Cerradura... Con la llave que encontré Un pendrive A ver... Un... USB Stick Pongámoslo aquí Obviamente tiene el secreto del gobierno dentro ¡Ah, ya voy! Solo debería iniciar el PC desde el... Penderive, ¿cierto? Voy a llamar Penderive, gente De hecho, sí Entonces reinícialo Y... Pon la prioridad de... De inicio en... En la videos No sé, no sé ¡Ajá! ¡Hay algo en la pantalla! ¿Sabes lo que es esto? Debe ser un mapa del tesoro Lo... Lo... Deja que lo redibuje Ok Es... La entrada esta... Uno... Y dos... ¡Bum! ¡Debe ser aquí! Eh... Encuentro algo para romper el sueño ¿Puedo usar mis manos? No lo hagas Ya es sufi... Ya... Ya es... Ya es doloroso para ti tocar cosas ¿No es cierto? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué podría usar? ¿Algo de la cocina? ¡Ah! ¡Ah! ¿Un chillo o algo? ¡Ah! 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 No sé qué usar para romper el tema Porque la llave la he gastado Pero no puedo clavarla solo Sus ojos son rojos como los de Honecker No sé qué usar para romper el suelo Félix, necesito ayuda de nuevo Necesito ayuda A ver... ¡No! No hay ayuda para esta Fuck ¿Y ahora? ¡Ah! 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 ¿Qué podría usar para romper el tema? ¡Ah! ¡Ah! No se me ocurre nada, eh Yo creo que lo dibujaría de vuelta Pero... O sea, lo dibujo en un papel, ¿verdad? Sí, en plan Lo dibujo en un papel ¡Yopa! La verdad es el suelo, gente A ver... A ver... A ver... ¡Coño! ¡Ah! Gracias... Mmm... Gente, perdón si estoy muy tranquilo Es que estoy depanado ¡Oh! ¿Qué he encontrado? Un hacha, qué conveniente, la verdad Ok... ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ah! ¡Hay un cuerpo escondido! ¡Hay un cuerpo escondido aquí! ¡Y hay un mensaje secreto! ¡Ey! ¡No te olvides de la señorita Ailer! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Vale! ¡Ailer! ¡Vámonos! Adquiriste a Scarlett Ailer Supongo que el resto de cuartos no harán parte de la escape room Ajá... Un pasaje secreto... ¡Vamos gusano humano! Ajá... ¿Cómo va? Estamos en una especie de... Laboratorio de test... De... De pruebas... Supongo... Es la primera vez que he visto un cuarto así ¿Y qué hay de la señorita Ailer? Aún no está muerta Muy bien, sigue adelante Ok... Rotting Gods Corps 3 Rotting... El Cuerpo de Dios... Pudriéndose 3 ¿Esto es una película? Parece que necesito... Necesito escribir algo y presionar OK Ah... No sé qué es lo que tengo que escribir ¡Ay! Me acabo de tirar de los cascos Ah... Le voy a dar OK así... No... Eso no es... Leer... El libro pequeño y blanco... El libro grande y gris... O el libro mediano rojo... Vamos a leernos por orden Ah... Señor Honecker... ¿De qué va este libro? Eh... Va sobre el código Morse... Morse... Romper la barrera... Es un método de transmitir información... Con clics... Y... Eh... En serio coño... Clics... Tonos... ¿Cómo se dice? On, off, tones... Bueno... Tonos que se encienden y se apagan... O luces... O... Una serie de puntos y... 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 Y guiones... Escri... De forma escrita... Por ejemplo... Una señal de... Una señal de ayuda... Parecerían... Serían tres puntos seguidos de tres líneas... Con un... Ah... Terminando con un final de... De otros tres puntos... Ah... Punto, punto, punto... Raya, raya, raya... Punto, punto, punto... Veo... Estoy bobísimo... Ya veo... Literalmente leí... Veo, gente... Estoy mal hoy, eh... Eh... Reviso este libro para... Para una... Tabla de morse... Debería tener una... Oh... Tiene razón... Aquí está... Man... ¿Qué es esto? Ah... Son números... Vale... El tres es... Punto, punto, punto... Raya, raya... Pero... ¿Son los de números? Sí... Hago las páginas... Estaban arrancadas... Pero no hay ningún número... Que pueda escribir con tres... Verdad... Así que no me sirve... Y el... Tal... Ah... Tampoco puedo leer eso... Muy bien... Es un libro sobre... Cifrado... César... Se lee... Se lee César... O... Si... No sé... Matemáticas de secretos... Es una especie de cifrado... Que usa un sistema de sustitución... Para encriptar los mensajes... Por ejemplo... R... Es... ¿Es R0 o RO? Creo que es RO... RO T2... Reemplazo una letra con la letra que ve... Que... 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 Que está en dos lugares más adelante... En el alfabeto... La C... Se... No... La... La... La A... Se vuelve en la C... La B... Se vuelve en la D... Y así sigue... Oh... Creo que lo entiendo... Así que... Jabón se convertiría... En... 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 En T2... Exactamente... Me encanta que se están divirtiendo... Eh... Eh... Mr. Horikard... ¿Qué es este libro? Es un libro sobre... Mensaje de signos... Eh... Signos hechos fácil... Sabes lo que es... Un lenguaje... Un lenguaje que usa... Comunicación manual... Para... Para darle significado... Como... Como esperaba... De la Horikardperia... Hay un pafleto con el alfabeto dentro... Mmm... El alf... El alfabeto del lenguaje de signos... Versión británica... Ok... Eso... Es muy útil... A... B... C... D... E... F... G... H... Ok... Pille... Pille... Hostia... Se le fue el tontero, tú... Este va a estar chungo, ¿verdad? Sigo sin ver nada... Que me pueda ayudar con este puzzle... No puedo verlo de cerca... ¿Esto es todo lo que hay en esta sala? Pues esto es lo que se va a abrir, ¿verdad? Tengo que... Descubrir cómo abrir esto... Tengo que escribir algo aquí... No puedo poner más detrás letras... No puedo poner más detrás letras... Hmm... Ah... A ver... No hay nada... Todos son de 5... Y aquí... Vale... O sea... Entiendo... Tengo que escribir... Dios... O tengo que escribir... Rot... Porque está subrayado... Está subrayado... Rot... Pero entonces... El lenguaje de signos... No me sirve para nada... Pues voy a probar, gente... R... S... O... No... R... S... T... Gente... Sería... T... Q... Sería... T... Q... Sería... Q... V, ¿verdad? Puta madre... Puta madre... Rotten Gods Corpse 3... Ha... Es una película... Y el 3... No me sirve de mucho... Necesito a Honecker... Oh no, hermano... Oh... Gente... Ah... Pa... 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 Pam... Pam... Y solo son 3 letras... Es Rot... La palabra, ¿verdad? Lo que tengo que escribir... A lo mejor es que primero tengo que ver al alfabeto... ¿Sabéis? En plan... La R... ¿Qué parece? La R... No parece nada... La R no parece absolutamente nada... ¿Qué tengo que interpretar con esta R? No, claro... Pero es la... Claro, es la... Vale, es la T... Lo que... No, espérate... A lo mejor... A lo mejor el alfabeto... Está para poder revisar el alfabeto fácilmente... ¿Vale? Porque... Por... No sé... En caso de que no te lo sepas, man... Es respetable... Porque el teclado es un QWERTY, ¿sabéis? De todo el mundo... Entonces, con ese alfabeto... Con ese alfabeto... Podemos ver que hay detrás cada una... Pero el problema sería ponerlo en morse, ¿verdad? El problema sería ponerlo en morse, creo... Porque yo que interpreto con esto, en plan... ¿Qué sería esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Sabéis? El número que parecen... Podría ser... La R se convierte en T... Y la T... Tienen... Seis dedos... Levantados... Tiene seis dedos... Al principio del chart... El seis es una raya... Vale... Se da raya... La siguiente palabra en rot... Sería... La Q... Tiene uno... Dos... Tres... Yo creo que hay cinco dedos ahí... Pero no estoy seguro... No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer, ¿eh? Gente, creo que lo... Oh, espérate... No he mirado aquí aún, de hecho... A su tarea... Oh... Gente, no tengo ni idea de lo que hay que hacer... ¿Tenéis alguna idea de cómo se ha hecho este puzzle? Porque la verdad es que no tengo ni idea, en plan... Está aquí el chart del alfabeto... ¿Sabéis? En plan... Y no entiendo el propósito... De ese chart... Así que lo voy... Dejando por aquí... Por hoy... Si os ha gustado el vídeo... Gente, dadle a like... Para hacernos saber... Y os ha gustado vídeos como este... Nos veremos el próximo martes... Con más charlos... Y veremos qué pinga hacer aquí... Comentad... Suscribíos... Y activad la campanita... Para no perderos... Ninguno de mis vídeos... Y un saludo... A los cinco miembros del canal... Más recientes... El Santi... JackXD... El Compalink... Bruno Tiz... Y Jorge Fernández... Muchas gracias por haber venido hasta el final... Recordad... Nunca es tarde para hacer un cambio mejor... Hacer la buena acción del día... Y decirle a vuestros seres queridos... Cuánto os queréis... Y... Los que sepáis... Como va este puzzle... Decídmelo en los comentarios... Porque no tengo ni idea de lo que hacer... Así que ahora sí chicos... Yo me despido... Si no estar... Y... 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 Nanofé... Yo me despido... Y la otra vez... Ingeır och�ar... No... Nag teruglar pasando... A la segunda vez... Te Quinn... Yo me despido... ал行er... ¡Gracias!